muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal os traigo un nuevo vídeo para finalizar la semana nuevo vídeo de gta y estáis viendo la localización bueno que ya todos sabréis no se trata de la base militar y como habréis visto en el título no es un truco ni es ningún glitch es más bien una nueva funcionalidad que ha metido rockstar y para cuando llamamos al esther año han añadido una nueva función que se llama la poli hace la vista gorda vale quiere decir bueno aunque vale cinco mil dólares vale ahí lo estáis viendo vale cinco mil dólares y durante tres minutos vale podremos hacer lo que nos dé la gana o sea podéis liarla pero pero a lo bestia podéis hacer lo que vosotros queráis ahora mismo vais a ver cómo me meto en la base militar fue digamos una prueba porque me fijé en que habían metido esta nueva funcionalidad y hostia dije y si me entro en la base militar te detectará no porque cuando nada más entrar entras en la base militar automáticamente ya tienes cuatro estrellas y como veis pues puedes entrar en la base militar y no te no te hacen nada eres invisible eres como como si fueras un soldado más que está por allí no entonces como habréis visto en el título del vídeo este este vídeo se trata de eso de usar esta funcionalidad para robar cazas coger tanques podéis hacer lo que queráis siempre que escapéis de allí durante en esos tres minutos vale siempre que escapéis de allí en esos tres minutos podéis hacer lo que queráis como si queréis destrozar todo el mapa de los santos vale en fin no tiene más historia vale no es más que esto es una simple curiosidad que se me ocurrió y bueno pues que funcionó no aquí veis como cojo el caza nadie me detiene ni ni me hace nada incluso ahora vais a ver como como tiro unos cuantos misiles a una gasolinera y disparo un poquito a ver si me pasaba algo no a ver si me salía alguna estrella y demás y como vais a ver pues no pasa absolutamente nada así que bueno chicos una nueva funcionalidad que han metido rockstar para que podamos liar la parda 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 y bueno pues podemos hacer un buen uso del dinero de los glitch en esto no para divertirnos un ratito y demás así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo si tengo tiempo subir uno esta tarde de titan fall y nada más chicos suscribiros al canal si no lo estáis aún nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau